Enseñanzas de Jesús Mejora la capacidad física, deficiencia cardíaca, disminuye el porcentaje de grasa corrupta Y lo guía en medio de la oscuridad moral Este libro puede ayudarlo En medio de esta crisis Patrones alimentarios saludables y un modo de vida activa Estos contribuirán a la prevención o al retraso de la salud ¿Te apague tiempo? ¡Ah! ¡Ah! La Biblia es la carta de amor de Dios para usted Este libro es la brújula que le permite encontrar la salida Cuando Cristo regrese Habrá terminado todo tipo de miedo No habrá más muerte No habrá más dolor Mientras tanto Hoy tú puedes entregar tus miedos en las manos de Dios La Biblia es la carta de amor de Dios No habrá más dolor No habrá más dinero Como harás la carta de amor de Dios aufen